El encargado de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento Capitalino, Omar Efren Echazarreta Magaña, dio a conocer que se han incrementado los puntos críticos de inundaciones en esta ciudad. Señaló que como resultado de las inundaciones del pasado mes de junio en Chetumal, ya hay 30 nuevos puntos críticos. Fue prácticamente por la cantidad de agua que cayó. Con las otras lluvias no se han repetido esos problemas, aclaró. Dijo que uno de los sectores más afectados fueron las colonias aledañas a La Sabana. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.